Base Magisterial es con la base, por la base y para la base porque son la razón de ser de nuestra planilla. Mi nombre es José Manuel Uribe Navarrete, en este momento aspirante a la Secretaría General del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México. El planteamiento y la posición de planilla Base Magisterial es muy clara, que sea una educación incluyente, una educación en donde todos podamos estar, pero que se atiendan las particularidades de cada una de las regiones. Porque somos la mejor opción, le puedo comentar que tuvimos 13 foros regionales de las 13 regiones sindicales en donde los compañeros maestros nos decían cuáles eran sus sentidos, sus demandas, sus necesidades y a partir de lo que ellos nos dijeron, se establecen estas 13 propuestas de manera muy concreta, primero que están fundamentadas y que tienen viabilidad. El rechazo a la ley de ICMIM nos hemos dado cuenta de las carencias y de las necesidades que tienen los maestros de un servicio de salud. En segundo lugar, tenemos la revisión también de la ley del servicio profesional docente, que si es una evaluación que me va a reconocer económicamente y lo valoramos, pero si es una evaluación que condicione mi permanencia en el servicio y además ponga en riesgo mi fuente de empleo que es la subsistencia propia y de mi familia, a esa le decimos no. Otra de las propuestas muy particulares es la cercanía que tendremos con los compañeros maestros en donde estemos atendiendo las necesidades y demandas de los compañeros maestros de las 13 regiones de los 125 municipios. Haremos un ejercicio muy transparente y promoveremos la auditoría de cada uno de los fondos, tanto asistenciales como de beneficio económico que otorga el sindicato. También tenemos en el caso de la transparencia, como ya lo comentamos, de las finanzas del sindicato a través de las auditorías propondremos al próximo congreso o consejo estatal ordinario o extraordinario según sea el caso, con la finalidad de adecuarlos, pero también de ponderar la creación de algunas secretarías y de algunas direcciones como son la de atención a los compañeros de nuevo ingreso y la afiliación y también para respaldar a nuestros compañeros jubilados. Estamos proponiendo para el Valle de México la construcción de las oficinas centrales en donde el Comité Ejecutivo, el Secretario General estaremos de manera aleatoria aquí en Toluca y en el Valle de México atendiendo las necesidades de los compañeros maestros de la base. Creemos también que es fundamental que se reconozca que si por una parte nos están solicitando la evaluación y nos estén solicitando que nos profesionalicemos, también exigimos de la autoridad un salario profesional que también pueda cubrir las necesidades de los compañeros maestros y de nuestras familias. Somos maestros y merecemos que el Magisterio tenga una contienda limpia.